Muy buenas a todos, bienvenidos a Dreamleague Soccer 2023 Vamos a continuar donde hoy tenemos el modo carrera Donde vamos a, bueno, iba a decir, íbamos a jugar una competición La competición es la misma, pero en una nueva temporada Donde para merecemos a la visión legendaria Que si no me equivoco, quedamos cuartos Y ganamos dos títulos en la temporada La verdad, fue una temporada bastante positiva Y luego, como si ese tiempo, pues el modo escenario Y algún partito online, que ya veremos que hacemos Recordemos que a nivel de... Uy, perdón, aquí no Recordemos que a nivel de traspasos Fichamos a un nuevo portero Tenemos a Joan Luigi Uy, estaba señalando A Joan Luigi Donnarumma Nuevo portero, con este, pues bueno Se une a Lee Suárez, a Kanté, a Casimiro y a Berardi Como carta dorada Y el equipo, pues va subiendo poco a poco de nivel Va subiendo poco a poco de calidad Todavía tenemos aquí algunas cartas así de gris pocho Pero bueno, poco a poco vamos subiendo aquí Eso sí, nos hemos quedado Eh... sin dinero Pero bueno, bienvenidos y en 10 monedas más Dicho esto, eh... Bueno, aquí justamente veis el resumen que os comenté A nivel de liga quedamos cuartos La Gromanchard Cup salimos ganadores En la Copa de Amante nos eliminaron rápido En la División Estrellas salimos campeones El máximo oleador Luis Suárez Y el mayor existente Calvert Klein Calvert Lewin Así que bueno, pues eso Dos títulos que nos llevamos al final temporal Lo cual está Gutem Tenemos aquí desafíos Me están dando una moneda Ah no, a ver Acaba en el puesto cuarto mejor Alcanza octavos de final de la Copa Gana al menos 9 partidos en División Legendaria Marca al menos 35 goles Vale, pues ahí tenemos los... Espera, los 35 goles es con... No, en general, vale Que no sabéis si era con un jugador o un general Bien, pues si os parece bien Eh... Perdón, le he dado sin querer Vamos a por el primer partido Contra el Olympique de Marsella Vale, pues vamos contra el Olympique de Marsella Tenemos un equipo... Un pelín... Una chiquitarra superior a ellos Una tontería, pero bueno Un pelín superior Eh... Así que... Espérate un momento Voy a subirle el brillo Darme un segundo porque... Eh... Se me olvida siempre subirle el brillo a esto Vale, ya está Que se me suele olvidar subirle el brillo Ya me ha pasado varias veces A lo largo de los vídeos que digo Debería subirle el brillo Y... Y a veces se lo sube a veces, ¿no? Así que brillo subido La verdad es que hay bastante diferencia Cuando le subo el brillo O cuando no Vale, bien, 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 bien Bien ahí, buen inicio Buen inicio Bien, ahí asustando Avisando Vamos a presionar A ver si saca el largo Vale Ganar la Casemiro Bien, Casemiro Vale, me la ha quitado bien Me la ha quitado bien Se puede haber hecho daño Pero creo que no hay falta ni nada Creo que me la ha quitado Bien ahí Qué mal Este tiro fue... Este sí que... Aquí sí me he equivocado Creo que... Aquí lo que pasa Fueron dos cosas Primero, yo pensé que el defensa Lo iba a tener más encima O sea, pensé que el defensa Iba a estar encimando bastante más Al final el defensa Me perseguía Pero como que no me metía el pie Algo que no me esperaba Entonces dije Bueno, me va a robar la pelota Voy a intentar tirar Antes de que me la quite Y chute fatal ¿La robas? Uy, 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 uy No, va a llegar el... ¿La robas? No ¿Fuera de juego? ¿Portero es tuya? Bien, Donnarumma Muy bien, Donnarumma Donnarumma salto, ¿verdad? No sé exactamente cuánto mide Pero... 1'90 y algo Vamos Estoy casi seguro Uy, qué buen pase Perfecto Vamos Pues primer gol de la temporada Gol de Dominic Calvert-Lewin También llamado Calvin Klein Buen saque de portero en largo Buena peinada Que lo intentamos... La verdad es una jugada Que intentamos varias veces A lo largo de los partidos Y en esta pues salió De una manera perfecta Vamos, insuperable Porque acabó en gol ¿Para dónde, Donnarumma? ¿Para dónde, Donnarumma? Bien, Donnarumma Bien, Donnarumma Bien, Donnarumma ¿Nuestra? ¡Ay! No, 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 no Qué cagada Ojo, eh Falta mía Va a haber tarjeta amarilla Me imagino Amarilla Esperable Esperable Bien Bien, ahí viene en golo No llega Llega, 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 llega 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 Vamos Doblete Cameron Klein Vamos Qué buena, eh Si hubiera Si este jugador En vez de ser Cameron Klein Hubiera sido Uy No estaba mirando la pantalla Hubiera sido Luis Suárez Creo que no hubiera sido gol Porque Luis Suárez Es un jugador Bastante más lento Ah Es un jugador Bastante más lento Y creo que ahí hubiera ganado El defensa La El balón dividido Qué cojones Acaba de pasar en esa jugada Qué centro ha sido ese Buenísima Perfecto Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Pues Hactrick Le estamos pasando por encima Al Marsella Le estamos pasando por encima Pues 13 en el marcador Hactrick del Calvert Lo cual es una Auténtica barbaridad Ahí lo vemos Tres goles de él Dos existencias de Luis Y uno de Machís Pues A ver cómo es el segundo tiempo Pero De primeras Bastante Buen inicio de temporada A lo mejor Aquí en el segundo tiempo Hacemos un desastre Puede pasar O sea La posibilidad está ahí Bien ahí Qué bien defendida Muy bien defendida Vale Eso es Me la va a quitar Vale Mía mía No Deberíamos hacer Varios cambios Porque con un 3-0 Que descansen titulares Vale Un momento Gestionar el equipo Vamos a hacer cuatro cambios A ver Vamos a quitar Las tres cartas doradas Sí Entonces Mete A ver Uno Dos Tres Y cuatro Vale Pues quitando el portero Quitando a Joanluigi Dolaruma Quitamos todas las cartas doradas Ojo Uff Del Bueno todavía no Pero ahora cuando salga la pelota Del terreno de juego Lo cual pues Estará bien Supongo Bien ahí Mía 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 Síguelo 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 Vale Creo que no es fuera de juego Pero aún así la hemos perdido Vamos a presionar A ver si la lía Uff A ver en teoría Ahora me debería costar más marcar gol En teoría Porque Bueno Es verdad que en teoría Me debería costar más marcar gol Porque el equipo Con el que vamos a jugar ahora Es peor Pero es verdad que a lo mejor El rival como tiene que remontar Se pone más ofensivo Pues Y deja más espacios atrás Pues se vino al cuarto Pues Cuatro goles Un póker Pero un póker Era cuatro o cinco Me acabo de rayar Un póker es cuatro Pues un póker Sí porque un cinco Es una manita Pues un póker El de Calvert La verdad Entiendo que con esto Vamos Me extrañaría Ojo Uff Que no se ponga Máximo goleador De la competición Es verdad que solamente Llevaríamos una jornada Pero bueno Que le quiten lo bailado ¿Sabes? Joder que mal Le estoy centrando el corner Tú Dos centros Creo que he tenido el corner En este partido Los dos han sido horrorosos Uno peor que otro Es verdad Pero los dos Bastante malos Vale ¿Tengo un pelo en la pantalla? ¿O es un rayón? Uy Aquí Es un pelo en la pantalla Un pelo de gato Vale Pues mete 87 Vale ¿Portero es tuya? Oye ¿Qué tal Donnarumma? Bien ¿no? O sea Tampoco es que ha tenido Grandísimo trabajo Pero Si que ha tenido que hacer Alguna parada Sobre todo cuando iba 0-0 el marcador O no O 1-0 Bueno no me acuerdo 0-0 1-0 Y lo ha hecho bastante bien Pues claro El hombre del partido Pues no hay ningún tipo de duda Quien va a ser Nos dan 127 monedas Más otras 100 Que nos vamos a ver con el anuncio Y mientras Pues si os parece Vamos a ir leyendo los comentarios Primero Egalo Destripando por la garganta Y perdí de voz Y segundo Final de la serie Egalistas en DLS Y me dirás Porque si Yo nunca dije Que lo terminarás Pues lo sé Por lo digo Por curiosidad ¿Cuándo vas a poder jugar Cuando ganes Vas a poder jugar El mundial El mundialito Dices El mundialito De clubes Dices Porque el mundial Es de selecciones ¿No? Entiendo Vale pues 227 monedas Bastantes monedas Que hemos recibido Seguimos sin tener monedas Para una carta dorada No lo voy ni a mirar No tiene sentido Ver si hay una carta dorada Porque no podríamos ficharlo Así que venga Nos enfrentamos Al Real Nos enfrentamos Al Real El Betis Balompié El Betis ha perdido Por cierto El Betis ha perdido Así que bueno Vamos a ver si conseguimos Que vuelvan a perder A nivel de equipo Tenemos un pelín mejor De equipo que ellos Tampoco una barbaridad Pero bueno Una chiquillada más Y bueno A ver como Se desarrolla El encuentro Vale Mira Bien ahí No hombre no No hombre no O sea Deberíamos presionar Va a sacar O no Va a sacar largo Pensaba que va a sacar En gordo Me aguantan un poco Y saca largo Va bien Va bien Va bien Es perfecta Es perfecta la pelota Buf Buena jugada Oye Que bien saca Donnarumma De puerta O sea Mirad las diferencias De saque de puerta De Creo que no hay fuera de juego No estoy seguro Pero diría que Si si hay Fijaros la diferencia De saque de puerta De De runoff Que era nuestro portal anterior Con Donnarumma Joder si no hay diferencia Típico que ahora Una vez dicho esto Empezar a sacar mal de puerta Pero bueno Vamos Oye Como ha empezado Calvary Lewin Como ha empezado Kevin Kling Chaval Primer partido Cuatro goles Segundo partido Minuto catorce Lleva un gol Que barbaridad Como ha empezado el chaval ¿Lo robas? No No llego aquí Vamos Muñoz No llega Muñoz No Pero bueno No llega pero si Uy va que pase Es un pase espectacular Vale es un golazo Es un golazo Es un golazo Es un golazo Pongo más que decir Es un golazo El pase es una maravilla La definición es una amarilla Donnarumma Al menos A no ser que me haya perdido algo Diría que no tiene para nada La culpa del gol Ah Ojo Ay Lo que acabo de fallar Madre mía Lo que acabo de fallar Dios mío Clarísima 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 La jugada Dios Ay pesada Que la robaba Con Casemiro Bien No hay falta Ni nada Buena Vale Lo que pasa es que La tiene Luis Suárez Y Luis Suárez Es un jugador Lento Vale no Me la ha robado bien Me la ha robado Uy córner Vale Me la ha robado bien Me ha regalado un córner La verdad Gol Vamos Otra vez Calvert Creo que ha sido Calvert Otra vez Otra vez Pero bueno Y este chico Que le pase esta temporada Que barbaridad Pero bueno Que le no Que lleva Seis goles En dos partidos Si Bueno en dos partidos El segundo partido Está inacabado Seis goles En casi partido y medio Más o menos Una barbaridad Pues este tío Que le pase esta temporada Que está Está espectacular O sea Calvin Klein No era un mal jugador O sea la temporada pasada Pero claro De ahí al Al palo Bueno el palo El palo tiene que estar presente La quería picadita Pero le di muy flojo Pero no Bueno Por cierto El que ha dado el palo Hace también Calvin Klein ¿No? Creo Uno Hasta un nivel Sorprendente La verdad Muy sorprendente ¿Llegas? No Uy Ah no 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 Pensaba que por un momento Pensaba que el pase Iba flojo atrás Saca el largo Bien Ganar a Ganar a Jesús Buenísima Eso es Me la va a quitar Me los Me lo li Oh no Quiero Casemiro Bueno da igual Quería presionar con Casemiro Este partido Cuidado Bien Lo ha robado bien Llegas 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 Qué buena Síguelo Ay qué pena Bien ahí Ay Quería pasarla Quería pasar la pelota No me dio tiempo O sea no me dio tiempo Hacer la potencia del pase Soltar el botón Y que el jugador lo haga No me dio tiempo Hostia Me he quedado con el botón Me he quedado con el botón No quería No quería hacer la entrada Quería presionar Y ya darle a la A la B Y le di a la A Esto es un error De 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 Mío Pero ha sido sin querer O sea que Darle un botón Y le di a otro ¿Veis? Saca mejor tío Saca Uy 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 No Saca bastante mejor eh Hostia hay una diferencia Saca espectacular Es que con Donnarumma Atacamos mejor Y no estoy de broma Que con los pases de Donnarumma Es una barbaridad A ver Debería De Poner un defensa Por cierto Porque estoy con un defensa Un central menos El problema es Bueno Tengo a Ilori Puedo meter a Ilori De central Vale Voy a quitar a Calvert Voy a meterlo aquí Vale Y ya está Quito un delantero Más que nada Por el tema de De Como estamos ganando Prefiero quitar un delantero A un A un medio centro O algo así No creo que entre Pero Uf 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 Casi eh Va bien eh Va bien Va bien Va bien Era buenísimo Era buena No Que hace Menos mal Menos mal Que la pasó atrás Menos mal Que ha pasado atrás La pelota Menos mal Menos mal Bien Llega Ah No llegó Vale que aguantar Que dan 10 minutos Mía Ay Pensaba que la pillaba Buen pase eh Vamos target Portero Ah vale Fuera juego Que susto tío De repente De repente vi Que mi portero Se frenó Y casi se me sumen Los huevos tío Porque era una pelota De nuestro portero Para cogerla Una pelota de fácil coger O sea De cogerla fácil Vamos Vale cambia Vamos a Enric Carlos Cuidado Bien Bien ahí Vale Se ha jugado la cabeza Pero bueno Mía No No me jodas No quiero penalti Portero Buenísima Vamos a aguantar un poquito La pelota A que me salga Ahora Quería esperar un poquito Vamos Bueno Pues este partido Ha sido un poquito Más complicado La verdad A ver Es que claro Ganar un partido 6-0 No es habitual Ganar dos seguidos Pues bastante poco probable Pero bueno Lo hemos hecho bien 50 monedas Más otras 50 Muy contento con el partido El portero italiano Donnarumma Nuevo portero Al equipo de galistas Para defender la portería Si Y debo decir Que me está Encantando Donnarumma Debo decirlo Es verdad que hoy Ha recibido un gol En este partido Pero Creo que es un error O sea Un error Perdón Creo que no es un error Creo que es un gol Que da igual el portero Que pongas Que va a ser gol Si o si O sea No es una cagada Creo que es Vamos Que puede entrar perfectamente Lo que vengo a decir Me encanta Como saca la pelota Donnarumma Me gusta mucho Donnarumma Creo que es un fichajazo Sinceramente Creo que es un fichajazo Me ha flipado Donnarumma Lo digo en serio No estoy de broma Vale Pues 1195 monedas Creo que Tampoco me da con esto Más o menos Hasta que no tengamos Unas 1800 Aproximadamente Pues No es que nos dé Para mucho Así que Esto Vamos aquí a cobrar Premio Y nos da tiempo De jugar algún partido Más Buf Vamos a echar un vistazo Aquí al modo escenario Buf No va a dar tiempo Aquí no va a dar tiempo Porque estamos Quedando 21 minutos Que eso en este juego Se pasa en un pestañeo Con un jugador menos Y perdido Con un jugador menos Y perdido por un gol Nada Olvídate Olvídate Quedan dos minutos Buf Pues Buf Creo que no No sé si va a dar tiempo Vamos a jugar un partido online Venga Si vamos a jugar un partido online Si va mal Me voy Me salgo Y ya está Bueno 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 la que nos van a dar Bueno la que nos van a dar Hola Lautaro Que tal Fichajazo Totalmente de acuerdo Egalo Felicidades por tu victoria Entre Liverpool Tu equipo lo celebró Buen vídeo Muchas gracias José Diego Te lo agradezco Bueno Seguramente este partido Bueno La conexión Bueno Este partido No Creo que me voy a salir Me voy a salir No tiene sentido Este partido Quería jugar un partido online Pero la conexión Es una mierda Fuera 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 O sea no Paso Vale El comentario Por aquí lo dejamos Sigo sin entender Por qué culpas A la actualización De Soccer Champs El juego no tuvo nada que ver Con lo que te pasó Con el Valviera A mi me ha pasado Antes de la actualización Genial Felicidades Te habrá pasado a ti Pero el resto De la del mundo Que he hablado Y a mi Nos ha pasado Después de la actualización Es que me parece la hostia La actualización Lo pone El chaval Porque Da igual Paso Es un comentario Que no debería haber leído Es de esos Que debería de pasar Si hubieras ganado La Liga Hubieras jugado El Mundial Pero el Mundial Entiendo que es el Mundial De clubes Porque selecciones No puede ser O sea que yo maneje Quiero decir Creo que el palo Es tu suscriptor más fiel Siempre está presente En todos los vídeos De DLS Y hoy no ha sido distinto También le dimos al palo Que creo que fue Calvert No soy seguro Pero creo que sí Y bueno que al final Sentaron Al tronco de Rono ¿Cuántos partidos Se han perdido Por sus Cagadas? La verdad es que sí Tommy La verdad es que sí La verdad es que Ahora que no está Rono Podemos rajar Y la verdad es que Nos ha costado Varios partidos Estoy de acuerdo Juega Stigma Soccer 2018 Como que 2018 Se ha pasado 5 años De eso Bueno chavules Espero que lo dejamos Espero os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima